¡Suscríbete! 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 de Cemento de las Delicias. ¡Qué bien suena esto, eh! ¡Qué bien suena! ¡Suena 10 puntos! Como la noche que nos ha hecho hoy. Nosotros aquí, en el Coloso de Cemento de las Delicias, les prometimos los duendes. Y gracias a la gente organizadora de este espectáculo, y también a la gente de Pepsi Cola Interamericana Sociedad Anónima, nosotros, en la noche de hoy, tenemos la música, como lo anunciamos, nuevo vestuario, también la música, el cuarto larga duración, y todo lo que los duendes saben hacer muy bien. Nosotros vamos a dejar un cachito a Manuel. Manuel se rompió todo. Lo vamos a dejar a él medio chueco, aquí como viene, que es el encargado del Club de los Duendes de Minas. Él se va a encargar esta noche muy especial de presentar a la música de los duendes. Amigos, amigas, medio roto, igual estoy acá presente hoy. Es un honor, un gusto para mí presentarles por primera vez al aire libre y presentar en vivo a los duendes. Esta idea surgió hace más de 30 días, conversando con Gustavo, con Lola, la señora de la cantina, que esto iba a ser un total éxito. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y vamos a presentar a los mensajeros del amor. En los teclados, Tardo. En la batería, Mario. En el bajo, Walter. En la guitarra, en primera voz, Aneri. Para decirles cuántos son los número uno en su estilo. Sí, señores. Aquí quedan en manos de los duendes. Buenas noches, Ciudad de Minas. Es un placer para los duendes venir a compartir esta noche con ustedes. Vamos a dar comienzo, con mucho gusto, con este tema. Es un adelanto de nuestra próxima larga duración. Amor de paso. Ay, amor, amor, como extraño tus besos. Ay, amor, amor, me faltan tus caricias. Ay, amor, amor, como extraño tus besos. Ay, amor, amor, me faltan tus caricias. Ay, amor, amor, como extraño tus caricias. Ay, amor, amor, como extraño tus besos. Ay, amor, amor, me faltan tus caricias. Ay, amor, amor, como extraño tus caricias. Ay, amor, amor, como extraño tus besos. Ay, amor, amor, me faltan tus caricias. Ay, amor, amor, me faltan tus caricias. Ay, amor, amor, como extraño tus besos. Ay, amor, amor, me faltan tus caricias. Ay, amor, amor, como extraño tus besos. Ay, amor, amor, me faltan tus caricias. Ay, amor, 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 amor Enamorada, dime quién es el dueño de tu corazón. ¡Bueno! Enamorada, dime quién es el dueño de tu corazón. Enamorada, 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 dime quién es el dueño de tu corazón. Enamorada, 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 dime quién es el dueño de tu corazón. Amigos, hay quienes están bailando y hay quienes están escuchando. Amigos, hay quienes están escuchando. Esta noche yo te brindaré mi amor como un regalo, como un regalo. Esta noche yo te entrego el corazón como un regalo, como un regalo. Es un mensaje de amor para ti. Es una ofrenda llena de ilusión, amada mía. Es una ofrenda llena de ilusión, amada mía. Es una ofrenda llena de ilusión, amada mía. Y también para los muchachos, ¿por qué no? Ellos van a firmarles a todos. Así que todos los que tengan las portales de los duendes, ya preparándolas, cuando ellos bajen, las van a firmar. Seguimos con los duendes y esto que es algo muy pero muy fuerte, la página 10. Es una ofrenda llena de ilusión, amada mía. Soy uno de los tantos que fueron en tu vida momentos pasajeros. No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario, el de la página 10. Soy uno de los besos, los besos que olvidaste, día puro en el camino. Y aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llenar otra página de amor. No pretendo toda tu alma. Consigo para ti una aventura, para mí una locura que jamás olvidaré. No sé si me recuerdas, yo quiero llenar otra página de amor. No sé si me recuerdas, yo quiero llenar otra página de amor. No sé si me recuerdas, no sé si me recuerdas, yo quiero llenar otra página de amor. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nadie, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Más de mil años, muchos más, que vivan los sueños de tu corazón, que viva la vida, que viva, que viva el amor, que vivan los sueños de tu corazón. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor, no me digas que voy a perderte, No me quieras matar el corazón, no quieras matar el corazón, 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 no me quieras matar el corazón. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor, ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor, ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Ansiedad de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. ¡Gracias! Y una lágrima tuya, y una lágrima tuya, en la arena cayó, y una ola atrevida, y una ola atrevida, para adentro se la llevó, y una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Los huevos, por favor! ¡Los huevos, por favor! ¡Los huevos, por favor! ¡Por favor, Dios, Dios! ¡Los huevos! ¡Meni, Mario! ¡Los huevos! Y para toda la gente que lo ha he tomado, y la misericordia, vamos a ir a este sitio. ¡Vaya para eso! ¡Los huevos! ¡Eso es el granizo! ¡Eso es el sabor! ¡Vamos! 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 Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, que otro corazón y te alegrarás. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor pasar, tu dolor y te alegrarás. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que existe. Te trajo el mundo del calor, una nueva ilusión que alegró tu tristeza. Canta muchacha enamorada, que el amor te regaló. Esa sonrisa que tú tienes hoy, esa sonrisa que tú tienes hoy, llena de paz y de sueños. Canta muchacha que llegó el amor a tu corazón, y hoy estás contenta, porque te trajo el mundo del calor, una nueva ilusión que alegró tu tristeza. Oh, ya he besado tras pocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán borrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira, que pueda cambiarse por un nuevo amor. Yo he besado tras pocas buscando nuevas ansiedades, que inolvidablemente vivirán en mí. La, 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 la Qué felicidad, cuando tú estás conmigo y te siento mía, qué felicidad, tiempo amándote, sentir que me quieres como yo te quiero, qué felicidad, me llenas en la vida de felicidad, tiempo amándote, sentir que me quieres como yo te quiero, qué felicidad, me llenas en la vida de felicidad. Qué felicidad, mi vida contigo, qué felicidad, tener tu cariño, qué felicidad, mi vida contigo, qué felicidad, tener tu cariño. Qué felicidad, cuando tú estás conmigo y te siento mía, qué felicidad. Qué felicidad, qué felicidad, cuando siento tu tensas y tu tibialiento, qué felicidad, como yo te quiero, qué felicidad, me llenas en la vida de felicidad. Qué felicidad, compartir tus momentos y estar todo el tiempo amándote, sentir que me quieres como yo te quiero, qué felicidad, me llenas en la vida de felicidad. Qué felicidad, mi vida contigo, qué felicidad, mi vida contigo, qué felicidad, tener tu cariño. Hoy necesito verte, hoy necesito hablarte, para que estemos juntos otra vez, y así poder besarte. Hoy necesito verte, hoy necesito verte. No, no me niegues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues a vivir pendiente de tus pretensiones. No, no me niegues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me niegues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues a vivir pendiente de tus pretensiones. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues a vivir pendiente de tus pretensiones. No, no me niegues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. No, no me obligues este amor que tanto me ha hecho sufrir. Es el maquillón. Walter, en el bajo. Y Nelly, ¿quién les habla? Los duendes, no tenemos palabras para decir cuánto les agradecemos a ustedes el que nos hayan acompañado esta noche acá, en este hermoso parque. Queremos, sí, dejarles con mucho cariño esta última canción que dice todo y que queremos que nos acompañen con las palmas, cantando, porque es un viejo tema. No quiero decir más dedicatorias porque si no quedamos en deuda con los demás. Para todos, para todos ustedes, para toda esta gran ciudad de Minas, muchas gracias y este tema que dice canto a la vida y canto al amor. Canto al amor y canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto al amor y canto a la alegría que hay en mi corazón. Con mi guitarra yo voy cantando por esas calles de mi ciudad. Voy fregonando con alegría una canción muy fácil de entonar. Canto a la vida, canto a la vida, canto al amor y canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la vida, canto al amor y canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, 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 canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. Canto a la vida, canto a la alegría que hay en mi corazón. ¡Otra sensación! ¡Otra sensación!